Pero antes vamos a disfrutar de una de las tradiciones deportivas de nuestra tierra. Es un deporte duro, que merece mucho esfuerzo y mucha técnica, pero vamos a disfrutar de él con unos auténticos campeones desde Aguarón, María Barra a Aragonesa. Barra a Aragonesa. Vamos a ver cómo tira Ali, porque para ello se necesita, sobre todo, equilibrio y velocidad. Esas son las claves del lanzamiento que acaba de hacer Ali de Barra a Aragonesa. Casi se ha salido del campo, Carlos. ¿Has visto qué tiro más bonito de Ali? Es un crack. Es un crack, ¿no? Y eso que este campo mide 16 metros. 16 metros. Ahora veréis, como Miguel, seguramente que llegará hasta el final. A ver, Miguel, vamos a ver cómo se tira, porque hay que conocer la técnica. Se ha salido. Se ha salido. Se ha salido, sí. Es un tirador de primera, un tirador impresionante. Madre mía, vaya cantera de lanzadores tenemos aquí en Aguarón. Y es que no es para menos, han sido durante cinco años, desde el 2011 hasta el 2015, campeones de Aragón. Cinco años consecutivos. Y ni el aire, ni el viento que hace ahora mismo en Aguarón les frena. No sé si eso es un freno para vosotros. La verdad es que no es el mejor día para entrenar con tanto cierzo, pero lo que tú dices, no nos ha frenado y hemos entrenado durante tres días a la semana, compitiendo el fin de semana, durante muchos años, muchos años lanzando la barra. La verdad es que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a acercarnos a este lanzador que ahora está tirando. Y vamos a ver qué técnica... Bueno, tendría que llevar un contrapeso en la mano. Es que yo llevo una que pesa un poco menos. Por eso estarán diciendo ustedes, qué bien esta chica, pero no. Esta chica lleva la barra de cuatro kilos. La barra de la categoría senior femenino. Esta es la barra de categoría senior masculino, que pesa siete kilos, doscientos cincuenta y siete gramos. ¿Siete kilos? Sí. Antiguamente había muchos pesos diferentes en Aragón y en los años 60 significó el peso para todo Aragón con el peso olímpico. Siete kilos, doscientos cincuenta y siete gramos. Mujeres, cuatro kilos. Vemos que es una barra que acaba en punta porque... Una barra de hierro que acaba en punta. El tiro de barra, pues bueno, es el deporte más famoso de los deportes rurales aquí en Aragón y consiste en lanzar la barra lo más lejos posible sin salirte del campo, sin irte por delante de la tabla y que la barra caiga siempre en punta. Vamos a ver cómo lo haces, Carlos. Ya que tienes la barra en la mano, vamos a ver cómo lanzas esa barra y vamos a hablar con alguno de estos chicos que se esconden todos. Gracias. Bueno, ¿cómo os hicisteis lanzadores de barra aragonesa? Pues nada, un día nos dijo Carlos que si nos queríamos apuntar para hacer este deporte y entre un grupo de amigos entre el colegio, al final nos convenció y nos apuntamos todos y al final llegamos a ser bastantes. Pero lo que nos ha dicho Carlos antes, que este deporte está en sus peor momentos. En su peor momento, Carlos, gírate porque nos estabas comentando, tenía razón este chaval, que aquí vemos mucha cantera, pero cada vez hay menos, ¿no? En las competiciones, en los campeonatos, bueno, estos últimos años no se han podido hacer, pero aún así en los últimos había muy pocos. Muy pocos, gente. Como te ha dicho Ricardo, pues ir a barra aragonesa la verdad es que no está atravesando su mejor momento. De hecho, está en el peor momento de su historia porque a nosotros, por ejemplo, pues el año pasado, durante la pandemia, pues no pudimos hacer nada por ahí. No hay campeonato aragón, no hay nada y no hay promoción. Y la verdad es que la barra, pues los mejores años han pasado. Lo que sí que estáis haciendo para dar a conocer lo que es este deporte, porque es un deporte además federado, es hacer exhibiciones por los diferentes pueblos. No solo de lo que es este deporte, sino de los juegos tradicionales también. Sí, así es. A Guarón hemos cogido la rutina de hacer exhibiciones de juegos tradicionales, el lanzamiento de barra aragonesa y de alguna manera promocionas todo lo que son los juegos y deportes rurales de Aragón. Un grito incluido. ¿Se ha salido del campo? ¿Se ha salido del campo este chico? Sí, sí, para tirar a la hora hay que gritar. Bueno, ¿qué tal ha ido? Me ha salido pero al bancho. No cuenta, pero bueno. Al bancho. ¿Eso qué sería? ¿Tiro nulo? Sí, nulo. Me ha salido del campo. Tiene porque además también sería tiro nulo que no cayera con la punta, ¿no? Con el culo primero, nulo. Tiene que caer con la punta. Con la punta. La punta primero siempre. Vamos, vemos a Lee de nuevo. Oye, y si me permiten, pues lo voy a intentar yo para despedir. Lo voy a hacer un poco rápido. Creo que hay que balancearse así. El contrapeso mío es el micrófono. Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Bravo, María. Si es que tú tienes arte para todo. Ha salido para adelante y eso es lo importante. Bueno, un placer siempre ver este deporte de la barra aragonesa. Mucho mejor este lanzamiento.